¿Qué pasa pajeros de YouTube? Bueno, disculpen si se escucha mucho ruido, pero pues, la ventana está aquí y la pues va para la calle y pues se escucha mucho de mierda. Bueno, en fin, ¿por qué estoy aquí? ¿por qué me están viendo otra vez? Bueno, primero, no he subido videos casi dos semanas, tres, ¿por qué no tenía internet? Bueno, en fin, aparte, tengo que explicarles aquí el futuro del canal, ¿qué pasará con el canal este 2020? Todavía no se vayan a ir, quédense hasta el final, que pues es importante, es importante, no olviden suscribirse y compartir para que sepan que existo, por cierto, son las 8 de la mañana, por eso nos estoy llamando muy alto. En fin, bueno, entonces, ¿qué pasará con el canal este 2020? Como mi canal no está muy definido, puedo subir un gameplay, después puedo subir loquendo, después puedo subir un dibujo, después puedo subir un blog, después una historia, tal. Entonces tú dices, what the fuck, bro, ¿qué carajos es tu pinche canal? Bueno, entonces yo te digo, que me voy a abrir un canal secundario, ¿qué? cabrón, espérate, 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 todavía, todavía no te salgas del video, wey, ya te vi, ya te vi, cabrón, todavía no te salgas del video. Ah, disculpen si no estoy viendo a la cámara, pero es que no sé qué pedo con esto, si volteo a la cámara, no estoy volteando a la cámara, y si volteo a la pantalla, tampoco estoy volteando a la cámara, entonces, la neta, no entiendo esta mamada. O sea, voy a abrir un canal secundario que probablemente ya lo tenga y va a estar en la descripción de este video y también con el link directo en mi canal. En los canales, los links directos, en el banner, se ponen aquí a la horita, pu, 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 tengo una, tres, cinco, dos puntos, y mi Instagram, y voy a agregar mi canal secundario. Mi canal secundario, voy a resubir todos los blogs que tenía en mi canal principal, y también voy allí a subir blogs, historias, times, video, reacciones, dibujos, etc. O sea, cosas que se me plazcan. Y mi canal principal lo voy a dejar específicamente para videojuegos. Sí, lo voy a dejar para gameplays conectados, reaccionar algunos videojuegos nuevos, micro-stylers, así. Maldita, o sea, es que uno ya no puede grabar esos de unos niños que... ¡Ya lárgate, carajo! Y ahí ya se fue. Bueno, en fin. Decía, mi canal principal lo voy a dejar para videojuegos, gameplays comentados, reacciones a otros videojuegos, y también videos loquendo. Los videos loquendo normalmente yo los subo de Left 4 Dead, que también pienso subir las mutaciones de Left 4 Dead. Ah, pero con gameplay comentado, ¿sabes? No sé, no me apetece subirlas loquendo, ya que esas no son una campaña, pero sí voy a seguir subiendo campañas de Left 4 Dead loquendo. Cuando termine con las campañas oficiales de Left 4 Dead, voy a empezar a subir campañas a la acción. Así que no se preocupen por, no sé, por que se acabe las campañas originales de Left 4 Dead, y por que todavía, pues, seguiré subiendo Left 4 Dead loquendo, porque, pues, wey, Left 4 Dead es como un hijo favorito a la mierda, ¿no? Bueno, en fin, en fin. Todavía no te vayas, todavía no te vayas. Solo me queda decir que me gustaría que fueran al canal, aquí abajo, y también dejaré otros dos canales aquí, que fueron los que me ayudaron a tomar esa decisión, que es Zed Loquendo y Simer Loquendo, que les mando saludos muy grandes, la verdad se las debo mucho, son amigos míos, muy buenos, en fin, pues, son amigos muy cercanos a mí, muy, muy buena onda, pero yo sí he grabado el podcast. Bueno, con Zed, con Ciber todavía no tengo la oportunidad, pero en un futuro grabaré con él. Me gustaría que también pasaran mis canales, Mario, y le dieran apoyo, ¿sabes? Que le dieran los videos que voy a resumir, que ya estaban aquí, y le dieran apoyo, que se suscribieran, le compartieran el canal, para que otros sepan de mi existencia. Eh, por cierto, el canal se llama Mats Alternative, joderme, qué creativo soy, carajo. Bueno, en fin, no. Eh, entonces, me gustaría eso, que vayan, le echen un vistazo al canal, que se suscriban, eh, yo voy a resumir varias cosas, me gustaría que, no sé, dejaran su like, lo vieron, comentario, ahí el chingón, comentario de lo que sea, y bueno, dicho eso, ahora sí, que te puedo retirar, no olvides suscribirte, eso es lo más importante, güey, suscribir, es que, es que, no sé, no sé, no sé, si me quedo, si me quedo para la cámara, no estoy volviendo para la cámara, de todas formas, entonces, es raro, raro, no, en fin. Entonces, no te olvides de suscribirse, es muy importante, compartan con tus amigos, también, es muy importante, para que este canal pueda crecer, que, carajo, que, bueno, en fin. Eh, no nos muestro más, y, pues, ya, no me queda nada más que decir, normalmente, no lo hacemos, porque, jodazo. ¡Gracias!